Bueno, muy buenos días chicos y chicas, espero que estén bien, estamos exactamente en la lección número 19, 27 de abril, semana 10, y técnicamente seguimos, hoy solamente nos dedicamos a resolver el método o aplicar el método de Gauss-Jordan, en este caso vamos a ver los tres tipos de solución, creo que en eso se me va la clase, no nos da tiempo para hacer una actividad, porque quiero que lo entiendan bien, lo que ven aquí en el dibujito, es lo que nos interesa, solución única, infinitas soluciones y no tiene solución, entonces el ejemplo que estábamos trabajando en la última clase, es del tipo de solución única, y bueno, vamos a entrar en ese detalle siguiendo con el ejemplo, Gauss-Jordan hoy, nada más, bueno, esto es lo que vemos hoy, Gauss-Jordan, seguimos con los ejercicios y vemos el jueves matrices inversas, entonces bueno, técnicamente, la idea de Gauss-Jordan, para adelantarles la situación, es que unos sistemas pueden tener solución única, pueden tener infinitas soluciones, o puede ser que no tengan solución, por ejemplo, este que está aquí, uno puede conseguir construir una matriz ampliada, una matriz reducida, o la ampliada reducida, ¿verdad?, asociada a este sistema, y no hay problemas, pero hay sistemas que cuando uno los empieza a reducir, otros del inicio, les quedan una tautología, 0 es igual a 0, 2 es igual a 2, bueno, usualmente les va a quedar solo 0 es igual a 0, cuando eso sucede, quiere decir que tenemos infinitas soluciones, y hay que aprender a dar esas infinitas soluciones, y hay sistemas que cuando ustedes lo reducen, les va a quedar tal vez esa igualdad, 0 igual a 3, 0 nunca va a ser igual a 3, jamás, entonces, con solo que lleguen a eso, decimos que la solución va a ser vacía, de hecho son los más sencillos, porque no hay mucho que hacer, ustedes llegan a algo que no es congruente, una igualdad, pues que no es posible, sencillamente no tienen solución, entonces en realidad lo que nos interesa son solución única e infinitas soluciones, pero es la tercera categoría de importancia cuando se les da un sistema de ecuaciones. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer chiquillos y chiquillas es continuar, y vamos a seguir trabajando con el ejercicio que teníamos acá, no sé si se acuerdan, yo les mandé un vídeo donde el profesor Marco lo resuelve, pero quería ir igual paso a paso para ver si lo vieron, y para que quede claro cómo queda la solución, cuál es la interpretación de esto. Ok, no sé si tienen dudas hasta este punto, chiquillos. Bueno, entonces, bueno, vean que yo copié la última diapositiva, y lo que queremos es, o aplicamos la operación, menos tres fila uno, más fila dos, y la fila dos es la que se alteraba. Voy a tomar este sistema, voy a tomar esta matriz ampliada, y la voy a copiar al otro lado, vamos a copiarla para seguir desarrollándola. Entonces, bueno, no sé si alguien me puede ayudar con apuntar la matriz, o la tiene ahí a mano, que me la dicte ahora, para acordarme del último paso que quedamos. Vamos a ver. Bueno, y cualquier cosa voy a pasar, y me voy a estar devolviendo. Me están escribiendo, ya la tengo. Gracias, Stephanie. Seis puntos más, Stephanie. Vamos a copiar esa matriz. Entonces, Stephanie, díganme la fila. Uno. Uno, tres medios. Ajá. Un medio. Ajá. Y después de la rayita, un medio. Un medio, perfecto. ¿La otra fila? Cero. Ajá. Menos trece medios. Menos trece medios. Ok, muy bien. Menos trece medios. Ajá. Menos once medios. Menos once medios. Después de la rayita, un menos nueve medios. O no sé si es un cuatro. Ya le digo. Ya le digo. Yo creo. No, es un menos nueve medios. Véalo aquí arriba. ¿Dónde está? Ah, sí. Ok. Ajá. Sería cinco. Sí. Menos uno. Sí. Menos uno. Sí. Un cuatro. Y un cuatro. Así, ¿verdad? Sí. Muy bien. Muchas gracias, señorita. Entonces, vean, chiquillos. Muchas gracias. Entonces, muy bien, chiquillos. Recuerden que la idea, la idea es construir una matriz así. Mi objetivo es que me quede una matriz parecida a la identidad. Ese es nuestro objetivo. Bueno, parecida es una matriz escalonada reducida. Entonces, quiero que me quede ahora, ahora mi objetivo. Vean que, como les repetí antes, mi objetivo ahora es eliminar el cinco. Ocupo que este cinco se transforme en un cero. Entonces, vamos a hacerlo despacito para ir recordando el proceso. Mi objetivo es eliminar un cinco. Entonces, si yo quiero eliminar ese cinco, yo tengo que pensar en el inverso. El inverso aditivo del cinco. Entonces, pienso en un menos cinco. Vean que eso es un algoritmo. Como es un algoritmo, es como una regla. Pues, obviamente, tiene una explicación. Si no da chance, yo les hago la explicación. Entonces, yo siempre pienso en eliminar el cinco. Entonces, pienso en el contrario aditivo. Un menos cinco. Ese menos cinco, tienes que multiplicar a la fila donde está el uno. Esa es la fila uno. ¿Estamos de acuerdo? Fila uno. Y le vamos a sumar el lugar donde está el cinco en color amarillo. Ese cinco de color amarillo en la fila. Y le colocamos la raya para indicar que es la única fila que se nos va a alterar. Muy bien. Y le colocamos una flecha. Es un indicativo de buscar una matriz que es equivalente. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? Ok. Me van a preguntar. Fueron. La fila uno nunca se altera. La fila uno no se altera. La fila dos tampoco se altera. La única fila que se altera es la que tiene la recta arriba. Entonces, las otras filas quedan exactamente igual. Entonces, ¿cómo era la operación, chiquillos? La operación, recuerden que es el menos cinco. El menos cinco. Lo voy a repetir en columnas como yo tenga en esta matriz aumentada. Tengo cuatro columnas. Muchos profes no les interesa que este cálculo aparezca. Lo que les interesa es que la matriz que viene, los resultados que ustedes coloquen sean correctos. Entonces, es parte de ese proceso. Igual, yo lo estoy haciendo para repetir. Menos cinco. Voy a multiplicar los cascarones. Esos cascarones son todos los elementos que están en la fila uno. Uno. Tres. Y los resultados de este producto se le suman a la fila tres. La fila tres que tenemos acá. Por ejemplo, cinco. Menos uno. Menos uno. Y cuatro. Ustedes lo pueden hacer ahí en Calcum. Vean que es un algoritmo. Lo que me interesa son los resultados. Y lo que me den acá, se coloca acá. ¿Están de acuerdo? Chiquillos, alguien que me dicte los resultados o me lo pone en el chat. ¿Cómo quedaría? ¿Cuánto? Oh. Hola. ¿Quién me habla? Sí, yo, Aarón. Dígame, Aarón. ¿Cuánto te dio? Cero menos diecisiete medios. Cero menos diecisiete medios. Ajá. Menos tres medios. Menos tres medios, sí. Y tres medios. Y tres medios. Entonces, en ese orden, dice Aarón que le dio cero menos diecisiete medios, menos tres medios y tres medios. Así, Aarón, ¿verdad? Sí, profe. Ok, muchísimas gracias. Aquí yo les voy a hacer caso a lo que me digan, ¿verdad? A la mano de Dios, si nos va, si se va a un detalle. Ok, chiquillos, logramos nuestro primer objetivo. Recuerden, la regla es un uno y debajo de ese uno tienen que haber ceros. Cuando logran eso, terminamos la etapa uno. Es decir, dejamos la primera columna lista. Dice Stephanie que el tercero le da menos siete medios. Dice Stephanie. Lo dicen bien. Dice que Stephanie dice que este es menos siete medios. Vamos a ver, dice Stephanie que el que, el que, el que es antes ese, ese que corrigió está bien. Ah, este, ya metí las patas. Entonces, este era un tres medios. Este es un tres medios, así dice Stephanie, tres medios. Y este más bien era un menos siete medios. Así. Aaron, revisate eso. Menos cinco medios más uno. Sí. Vamos a ver. Menos cinco. ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué corrigió el de la fila dos? Como el de la fila dos. Ay, sí, perdón. Este es un menos nueve medios. Es este. Perdón. Menos siete medios. Ahí sí, ¿verdad? Sí. Seguramos que dijo la compañera así. Lo hice con cálculo, sí. Es correcto. Da menos siete medios. Vanellaron. Ahí, este. Tranquilo. No pasa nada. Yo hasta me equivoco. Pero eso es lo que quiero, que les quede clarito. Muy bien, chiquillos. Cuando ya ustedes logran, digamosle que ya los tenemos listos. Entonces, cuando ya ustedes logran este resultado, ahora ocupamos un uno en la segunda fila. Entonces, tenemos que usar la ópera. Cuando ya vamos a construir, la construcción de uno solo se logra con el rescalamiento. Entonces, tenemos que multiplicar la fila dos por un número de tal manera que este producto me dé uno. Entonces, siempre es, si es una fracción, solamente le dan vuelta. En este caso sería menos dos sobre trece. O sea, vamos a usar el recíproco. El recíproco o el inverso multiplicativo. En este caso, y bueno, no es el inverso, porque yo quiero que me den uno, ¿ah? Y los dos son del signo negativo. Pero entonces, si viene una fracción, solamente le dan vuelta. Entonces, al hacer esta operación, al hacer esta operación, toda la fila dos se va a multiplicar por ese menos dos sobre trece. Vamos a pintarlo otra vez. Vamos a resaltarlo. Vamos a resaltarlo de este color. Como aquí es un menos trece medios, le dan vuelta. Menos dos sobre trece. Y vamos a tener ese valor. Vean que la fila uno y la fila tres no se alteran. Entonces, yo las vuelvo a copiar tal y como aparecen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es importante porque después ocupamos acelerar esos cálculos. Las otras filas sí se alteran. Vean que aquí me queda cero. Aquí me queda un uno. ¿Qué me quedan esos dos campillos, chiquillos? Ahí ustedes hacen los cálculos. Menos dos sobre trece. Pero hay que quitarle el negativo, ¿no? Ah, hay que quitarle el negativo. Es menos dos tercios, treciavos, ¿no? No, no. Porque lo que ocupo es que me dé uno a la hora de multiplicarlo. Ah, sí, 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 sí. Sí, entonces, ni modo. Hay que dejarlo negativo, ¿verdad? Entonces, sí. Sería el azul por el azul. Que ya sabemos que nos da uno. ¿Ok? Luego, este de azul por el siguiente. De menos once medios. ¿Cuánto hace el resultado, chiquillos? ¿Alguien me escribió por el chat? Once sobre trece. Muy bien. Entonces, este da once sobre trece. Y luego, lo que nos queda es multiplicar este de azul por menos nueve medios. Y al hacerlo, ya en el chat, la señorita nos escribió que queda nueve sobre trece. Entonces, queda nueve sobre trece. Listo, chiquillos. Entonces, siempre que se busca uno, rescala. Vean que no hemos usado intercambio de filas. El intercambio de filas es exótico. Es como un Pokémon Chini, ¿verdad? Eso solo aparece de vez en cuando. Entonces, casi que a punta de rescalamiento y de pivoteo, ustedes logran encontrar los unos y los ceros. Muy bien. Vean, chiquillos. Cuando ya tengo el uno, vean el algoritmo. El método Dow Jordan. Dow Jordan dice, o usted ocupa un cero arriba y usted ocupa un cero abajo. Entonces, ocupamos construir un cero arriba y un cero abajo. Vamos a hacer un cero primero aquí, donde está hace tres medios. Entonces, ¿cuál era el truquillo, chiquillos? Para construir un cero. Si yo, mi objetivo es eliminar, mi objetivo es eliminar el tres medios. ¿Cuál sería la operación? ¿Qué se les ocurre? Recuérdense, si quiero eliminar el que está en color verde, la operación va a ser menos tres medios. ¿Ok? Se multiplica por la fila. En este caso, ¿dónde está el uno? El uno que construí. El último uno que construí. Ah, el uno que yo construí está en la fila dos. ¿Están de acuerdo? Es este que está aquí. Y como yo quiero eliminar el tres medios, se le suma a la fila donde está el tres medios. Entonces, se le suma a la fila uno. ¿Ok? ¿Ok? ¿Usted? Dígame. Púlse. Vueltele. Por eso, primero se hizo lo de la fila dos, de conseguir un cero al principio de la fila dos, para luego, cuando se hiciera esta operación de menos tres medios, de sumarle la fila dos, de escala a la fila uno, que no afecta al primer uno. Exactamente, sí. Esta estrategia, por eso es un método, ¿verdad? O sea, permite que a la hora de tener ceros en la fila uno, en la columna primera columna, ya usted no se altere, ¿verdad? De hecho, lo que vamos a verificar, sería menos tres medios. ¿Cuántas columnas hay? Cuatro columnas. Entonces, hay que hacerlo cuatro veces. Menos tres medios, menos tres medios y menos tres medios. Bueno, aquí no me salió bien. Vamos a hacerlo más bonito porque no me está, quiero que vean todas las operaciones. Es lo que está diciendo Carlos. Entonces, menos tres medios, menos tres medios, menos tres medios y menos tres medios. Son cuatro tres medios porque son cuatro columnas. Entonces, estamos en la fila dos, chiquillos. Fila dos. Entonces, multiplico al cero, multiplico al uno, multiplico al once sobre trece y multiplico al nueve sobre trece. Y estos resultados se le suman a la fila uno. En la fila uno hay un uno, luego viene un tres medios, luego viene un medio, pues un medio, ¿verdad? Que todo bien feo. Y luego viene otro un medio. Y esos resultados van a permitirme generar una matriz donde la que se altera es la fila uno. Vean que la fila dos no le está pasando nada. La fila dos queda intacta y la fila tres está quedando intacta. ¿Ok? La fila dos queda intacta. Muy bien. Y ahora sí, ¿quién quiere decirme los resultados de esas cuatro operaciones? ¿Ok? Lo pueden meter en cálculo, no se estresan. Yo no me estreso. Tenía menos tres medios por cero más uno. ¿Cuánto da? Uno. Da uno. Y es lo que dice Carlos. Ven que aquí había uno. Bueno, como ya tenemos la primera columna escalonada, no se va a alterar nunca. O sea, si ustedes lo hacen bien, nunca se les va a alterar la primera columna. La primera columna va a quedar intacta. El otro resultado, ¿cuánto les da, chiquillos? Cero. Cero, ajá. Entonces aquí va a quedar un cero, que es lo que andábamos buscando. Y me quedan dos resultados ahí. Y lo meten en cálculo. Vean que es menos tres medios por once sobre trece, más un medio. Dice la compañera que da menos diez sobre trece. Dice que aquí da menos diez sobre trece. Muy bien. Menos diez sobre trece. Muy bien. Y falta este otro. Menos tres medios por nueve sobre trece. Y le suman un medio. Menos siete sobre trece. Dice David. Menos siete sobre trece. Muy bien. Perfecto, chiquillos. Ya logramos un cero arriba de ese uno. Excelente. Ahora ocupo un cero debajo de este uno. ¿Cuál sería la operación? Vamos a ver si le llegan. Mi objetivo es que aprendan a hacer esto y que no lo vean tan raro. ¿Cuál sería la operación de fila? Que tenemos que aplicar. Vuelvo a repetir. Mi objetivo es eliminar. Voy a ponerlo en color naranja. Bueno, voy a usar el resaltador en color naranja. Diecisiete medios por fila dos más fila tres. Excelente. Muy bien. Muy bien. Entonces, el signo contrario, diecisiete medios. Se multiplica por la fila donde está el uno. El último uno está en la fila dos. Y se le suma donde yo quiero hacer la eliminación. Fila tres. Y le pongo una rayita. Excelente. Muy bien, compañero. Entonces, quiere decir que aquí me va a quedar una matriz. Vuelvo a repetir la idea. La única que... La fila tres es la única que se altera. Porque es la que tiene la rayita arriba. Las demás filas quedan exactamente igual. Quedan exactamente igual. Entonces, yo las vuelvo a copiar. Cero, uno, once sobre trece. Y nueve sobre trece. Muy bien. Y vean que es diecisiete medios. Y lo voy a repetir cuatro veces. Porque tenemos cuatro columnas. Diecisiete medios. Diecisiete medios. Diecisiete medios. Diecisiete medios. Y multiplico a todos los elementos de la fila dos. El cero. El uno. Aquí sería el once sobre trece. Y luego tendríamos el nueve sobre trece. Y estos resultados de la fila dos se le suman a la fila tres. Recuérdense que se hace siempre en la matriz anterior. Sería cero menos diecisiete medios. Sería menos siete medios. Y aquí tendríamos tres medios. Muy bien. ¿Cuánto dan esos cálculos, chiquillos? ¿Cuánto? Diecisiete medios. Sobre trece. Cero. Cero. Vamos a ver. Sería cero. Cero. Ajá. Faltan dos resultados. Diecisiete medios. Sobre trece. Si no me equivoco. El que sigue. Cuarenta y ocho. Sobre trece. Sobre trece. Ajá. Cuarenta y ocho sobre trece. Muy bien. ¿Y el tercero? Noventa y seis sobre trece. Noventa y seis sobre trece. Ok. Yo les estoy haciendo caso. Cualquier cosa. Noventa y seis sobre trece. Muy bien. Perfecto. Entonces, creo que sí. Me parece que pusieron el resultado. No, no, no. Entonces, noventa y seis sobre trece. Muy bien. Chiquillos, terminamos la etapa dos. Logramos que la segunda columna ya sea escalonada. Tengo un uno. Y arriba un cero. Y abajo un cero. Perfecto. Viene la tercera etapa. ¿Qué ocupamos ahora, chiquillos? Si la quiero hacer escalonada, reducida. ¿Ahora qué ocupamos? Cero, cero y uno. Ajá. Cero, cero y uno. Entonces, ocupamos que en esto se convierta un uno. Ocupamos que ese cuarenta y ocho sobre trece se convierta un uno. Entonces, usamos el escalamiento. Observen. Siempre que escalo o rescalo. Conjugado. Bueno, conjugado no. Este, tiene otro nombre. Ah, el inverso. Ah, no, que conjugado no. El inverso multiplicativo. Sí. Es casi el inverso multiplicativo. A eso se le llama el recíproco, ¿verdad? ¿Por quién? Recíproco. El recíproco, ¿verdad? Entonces, este no es inverso porque no en todos los casos va a dar uno. En este contexto. Pero bueno, sería trece por cuarenta y ocho y se multiplica por la fila tres. Entonces, se los voy a marcar para que vean que siempre la misma idea. Este bichillo le damos vuelta. ¿Ok? Y esa es la operación. Bueno, entonces, déjenme pasar aquí al color rojo, chiquillos. Que se me para. Aquí está. Cuarenta y ocho sobre trece. Entonces, la matriz, vean que solo altera la fila tres. La fila, la fila exactamente. Uno. La fila uno. Y la fila dos van a quedar iguales. Cero, uno, once sobre trece. Y nueve sobre trece. Muy bien. ¿Qué pasa si yo multiplico trece por cuarenta y ocho? La fila tres, toda esta fila está aquí. ¿Qué va a quedar, chiquillos? Trece por cuarenta y ocho. Cero, cero y uno. Ajá. Cero, cero y uno. ¿Y la última? Queda dos. Queda dos. Bueno, no. Sí, se cancelan los tres. El trece aquí, con el trece abajo. Queda noventa y seis sobre cuarenta y ocho. Queda dos. 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 Muy bien. Excelente. Y cuando ya logramos eso, terminamos. Ya sabemos el valor de la zeta. Quiere decir que la zeta vale dos. En ese sistema de cuarenta. ¿Están viendo? Excelente. Muy bien. Chiquillos. Ocupo hacer dos ceros aquí. Ocupo hacer esto un cero. Y ocupo hacer esto un cero. Vamos a hacerlo doble. A ver cómo nos va. Para que vean que yo puedo aplicar dos operaciones al mismo tiempo. Las únicas operaciones que puedo aplicar al mismo tiempo son el pivoteo. Ocupo, entonces yo ocupo construir un cero acá. ¿Qué operación debería hacer? Si ocupo hacer un cero aquí. Ya tengo el uno. Entonces ocupo hacer el cero aquí. Podría sumar la fila tres. Escalar la fila tres y sumársela a la fila dos. Ajá. Muy bien. Entonces, recuerden. Si hay un once sobre trece, entonces mi operación va a ser menos once sobre trece. Multiplico la fila donde está el uno. Va a ser la fila tres. Y se la sumo a la fila dos. Que es la que voy a alterar. Voy a aprovechar para hacer las dos operaciones de un solo. Para que vean que sí se puede. Ocupo ahora eliminar el menos diez sobre trece. ¿Cómo sería la operación? Para eliminar este. Hacerlo un cero. Es parecido. Muy parecido a la que acabo de hacer. Aquí tenemos menos diez sobre trece. ¿Cuál es el inverso aditivo de este? Bueno, yo les ayudo. Diez sobre trece. Se multiplica por la fila donde está el uno. Va a ser la fila tres. Pero ahora el resultado se le suma a la fila uno. Entonces, voy a aprovechar para hacer las dos operaciones al mismo tiempo. Observen, las filas dos y las filas dos uno son las que tienen rayas. Entonces, quiere decir que la única que se preserva es exactamente la fila uno. Una de las cosas que van a aprender, chiquillos, es que como las columnas ya se fueron escalonadas, entonces yo puedo copiar con toda seguridad estos resultados. Porque en realidad lo que se me van a alterar son estos cuatro valores. Entonces, lo pueden verificar ahora. Pero vamos a obtener nuevos valores aquí arriba. Bueno, en realidad no. Porque si yo hago estas operaciones, estoy obteniendo ceros. Eso lo van a ver. Entonces, en realidad lo único que voy a producir son estos dos nuevos resultados. Que van a ser el valor de la X y el valor de la Y que me están haciendo falta. Entonces, técnicamente, ustedes pueden hacer todos los cálculos. Traten de hacerlos ahí. Para no apuntarlos. Y que me digan cuántos son los valores que les dan acá, chiquillos. Para producir este. Para producir este, ¿cómo se consigue? Sería menos 11 sobre 13 por la fila, en este caso por la fila 3. La fila 3 en esta columna tiene un 2. Y se le suma al número que tenemos acá, que sería un 9 sobre 13. Ese sería el resultado que se produce ahí. Para producir este resultado, ustedes pueden hacer todos, para que lo hagan con tranquilidad. Pero digámosle que quiero que vean que se puede hacer todo. Sería 10 sobre 13 por la fila 3, que tenemos un 2. Y se le suma al resultado que tenemos acá, que sería menos 7 sobre 13. Entonces, con esos dos cálculos obtengo esos dos valores. Y fijo, estos nos van a dar ceros. Ahí lo pueden revisar como lo hemos estado haciendo. Muy bien. Entonces, ahí los dejo que calculen. Verifiquen. Hágalo en todo ustedes, en casita. Hágalo en todo completo. Como hemos hecho, tal vez este que es grandote. Pero estamos haciendo dos operaciones simultáneas. De una sola vez. Para ir reduciendo también los cálculos. Y me dicen cuánto les da esos dos resultados que les puse con flecha. Igual, si tienen dudas, yo lo puedo hacer todo. Nada más es como para que vayan reaprendiendo el algoritmo. Bueno, el método, pues. Los dejo trabajando. ¡Ay! 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 Qué rico, me entoje de ir al puerto. Comerme un ceviche. Qué rico un ceviche. Bueno, no sé cuándo me voy a escapar. Está difícil. Los chiquillos del puerto. Ahí están presentes. Bueno, y vamos a ver. Cuando alguno termine, me dice. Sin ningún compromiso. A mí me dio 3 sobre 3. ¿Cuál? De la fila 1. Sí, de la fila 1. Y menos 1. 3 sobre 13. Y menos 1, dice el compañero. Ajá. Ok. ¡Ay, santísima! Dice que Carlos que le dio 239 sobre... No, me equivoqué. Puse 10 tercios en lugar de 10 terciados. Pero... No, el de arriba... Ya haciendo lo mismo, el de arriba me dio... ¿1? No. ¿Quiere que le dice? ¿1? 10 terciados por 2, más menos 7 terciados, me dio 1. Las 4 que tienen, ¿eh? 20 sobre 13, menos 7 sobre 13. Ah, sí. 20. Le quitan 7, son 13. Y quedaría 13 sobre 13. Y eso da 1. Sí. Da 1, compañero. No se preocupe. Sí, sí. Ya lo volví a hacer. No sé qué puse mal. No se preocupe. No se preocupe. El de abajo sí da menos 1. Y el de abajo sí da menos 1. Muy bien. Esto que acabamos de hacer, chiquillos, de ir haciéndolo por columnas, ordenado por columnas, vea que ocupamos en una matriz de este tipo que tenía 4 columnas, vea que ocupamos cuántas operaciones. Ocupamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, tuvimos que hacer 9 operaciones para poderla reducir a una escalonada reducida. Vea que se parece a la identidad. Y después de la línea, lo que siempre les quedan son las soluciones. Entonces, más o menos, si la matriz es de 3x3, uno puede involucrar hasta 9 operaciones. 9 operaciones de fila o menos. Pero hay que hacerlas con mucho cuidado. Claro, si la matriz fuera de 20x20, que uno le va por una matriz de 20x20, van a ser más de 20 operaciones. O cerca de 20 operaciones de fila. Entonces, vean que se llama un algoritmo, al final de cuentas, porque uno solo puede programar para que te tire el resultado. Hay un software como Wolfram, ¿verdad? O matemática que tiene ya instrucciones precisas para poder ir haciendo los cálculos. Ahí me pueden preguntar si alguno está interesado. Pero lo que me importa es A. Sí, por ejemplo, si cada una de esas columnas fuera un incógnito, estuviera así como decir, que la primera columna fueran x, fueran multiplicado por x, la segunda columna multiplicado por y, y la tercera por z como un sistema de ecuaciones. Ahí tendríamos casi que, no, tendríamos que, por ejemplo, que x es igual a 1, y igual a menos 1, y z igual a 2. Ajá, correcto. Exactamente. Exactamente. De hecho, esto que estaba aquí, vean que lo estábamos haciendo por pasos. Ya tenía que el paso 1 era la matriz aumentada. El paso 2, técnicamente, era aplicar el método de Gauss-Jordan, ¿verdad? Todo el algoritmo. El paso número 3, ay, perdón, me moví aquí. El paso número 3, el paso número 3, se llama recuperar el sistema de ecuaciones. Recuperar el sistema de ecuaciones, es hacer lo contrario. Entonces, la matriz que nos quedó fue esta, aumentada a, ¿cuánto era? A 1 menos 1, 2, 1 menos 1, 2. Entonces, eso quiere decir que, si yo recupero el sistema, significa que 1 por x, más 0 por z, vale 1. Luego, 0 por x, más 1 por z, más 0 por z, vale menos 1. Y 0 por x, más 0 por y, más 0 por z, vale 2. Entonces, eso significa recuperar el sistema. Pero, vean que es 1 por z. Ah, sí, muchas gracias. Es 1 por z. Y observen que ahí, si ustedes hacen la simplificación, les queda que la x vale 1, les queda que la y vale menos 1, y queda que la z vale 2. Entonces, por lo tanto, la solución de este sistema, hay varias formas de escribirlo. Va a ser 1, menos 1 y 2. Siempre en el orden alfabético, x, y y z. Y decimos que el sistema tiene solución única. Cuando veamos rectas y planos, esto lo que significa es que nosotros tenemos 3 planos. Bueno, hay que graficarlo bien, ¿verdad? Más bonito. Pero puede significar que yo tengo 3 planos, como 3 hojas de papel, y las 3 condenadas hojas se tocan en un punto. Puede ser una forma de representarlo en el espacio, ¿verdad? En 3 dimensiones. O puede suceder que sean 3 rectas concurrentes en el espacio, y que las 3 rectas interseguen en 1, menos 1, 2. Entonces, tenemos que identificar cómo eran las condiciones iniciales. Es decir, cómo eran, cómo son los objetos, o la estructura matemática que los representa al inicio. Pero todo esto se puede dibujar. Pero en el momento, nada más nos interesa el proceso de solución y aplicar el método de Gauss-Jordan. Entonces, vean que aquí tenemos la solución. Hay, en el libro no me acuerdo cómo lo colocan, pero hay otros textos donde le ponen una T de transpuesto, ¿verdad? Entonces, es otra representación. Pero vean que se parece a las soluciones con pares ordenados que uno veía en el cole o veían en mate elemental, ¿verdad? Entonces, para que le presten atención. Una observación. Ajá, dime. Una pregunta. Es que en uno de los videos que usted pasó, cuando ya encontraba un Z, y en las dos filas de arriba, la única variable que tenían era la de, bueno, el único número diferente de cero que tenían era el que se quería encontrar, y el de Z, lo sustituían por Z. Entonces, eso no se puede hacer. Digamos, si ya sabíamos que Z era 2, en lugar de hacer esos últimos dos escalonamientos, se hubiéramos sustituido por Z y ya lo encontrábamos directamente. Sí, correcto. Eso se puede hacer también. Vean lo que dice la compañera. De hecho, voy a ponérselos de observación. La compañera dice, profe, resulta y sucede que yo me di cuenta. Sí, sí, ya te entiendo. Voy a hacer esa explicación, porque ya que la vio en el video, genial. Entonces, dice la compañera, profe, es que mire. Ay, pues, pucha. Este, nos quedó. Llegamos a este punto. Así es, ¿verdad? Hasta ahí. Sí. Sí. Entonces, dice la compañera, ay, profe, resulta y sucede que ya yo quiero encontrar las soluciones. Entonces, a ella se le ocurre recuperar el sistema en ese punto desde ahí. Entonces, está bien. Recuperemos el sistema. Resulta y sucede que la matriz, digámosle que ya no llegó hasta el final, sino que hizo 1, 0, menos 10 tercios. 1, 0, menos 10 sobre 13. ¿Cuánto era? 0, 1, 11 sobre 13. 0, 1, 11 sobre 13. Y el otro era 0, 0, 1, ¿verdad? ¿Y qué tenemos por acá? Ajá. Aumentado a menos 7 sobre 13. A menos 7 sobre 13. Y aumentado a... ¿Cuánto es? 9 sobre 13. Ajá. Aumentado a 9 sobre 13. Y aquí era un 2, ¿verdad? Por ahí más o menos la idea. Entonces, se pueden encontrar las soluciones así. Soluciones. Ahí se pueden encontrar. No, voy a ponerle... Voy a borrar esto y voy a ponerle observación alternativa. Vamos a ponerle alternativa. Eso tiene un nombre y ya le vamos a decir cuál es. Entonces, alternativa. Entonces, la compañera dice, Profe, pero ya yo encontré que la Z vale 2. Entonces, ella dice, Bueno, voy a recuperar el sistema antes de hacerlo todo escalonado reducido. Entonces, se da cuenta que esto es 1 por X más 0 por Y más menos 10 sobre 13 por Z. Y eso vale menos 7 sobre 13. Luego aquí le queda 0 por X más 1 por Y más 11 sobre 13 Z. Es igual a 9 sobre 13. Y aquí le queda que 0X más 0Y más 1 por Z es igual a 2. Y entonces, la compañerita se da cuenta que a la hora de simplificar está quedando que X menos 10 sobre 13 por Z es igual a menos 7 sobre 13. Y se da cuenta que Y más 11 sobre 13 por Z es igual a 9 sobre 13. Pero ella sabe que la Z vale 2. Entonces, ella perfectamente puede sustituir la Z acá en esta para descubrir que la Y, se hace todos los cálculos, para descubrir que la Y vale menos 1. Y puede sustituir la Z en la primera para poder encontrar que la X también vale 1. Esa es otra alternativa. No está mal. Nada más que ya no se llama método de Gauss-Jordan. Porque no lo hicimos todo escalonado reducido. Eso solo se le conoce como el método de Gauss. ¿Estamos de acuerdo? El método de Gauss y el de Gauss-Jordan, la única diferencia está al final. A la hora de que la forma en que yo produzco las soluciones, diferencia o la diferencia se encuentra en si hago una matriz ampliada escalonada reducida o no la hago escalonada, y si no que procedo con sustituciones. Esa es toda la diferencia. ¿Sí me entendieron, chiquillos? ¿No sé la compañerita? Pero todo claro. Ok. Entonces, dime. Eso mismo se hace cuando tiene infinitas soluciones, ¿verdad? Sí. De hecho, eso es lo que vamos a ver ahora. Porque, digamos, ahorita solamente estamos buscando solución única. Entonces, el objetivo de la solución única siempre es hacerlo escalonado reducido. Si el ejercicio dice Gauss-Jordan es todo lo que hicimos hasta el paso 3, si el ejercicio no te dice cómo hacerlo, pueden usar el método de Gauss, el alternativo. Es decir, de no terminar todo el proceso y hacer sustituciones en la recuperación del sistema. Pero cuando ya ustedes sustituyen, ya no es Gauss-Jordan. ¿Estamos de acuerdo? Se conoce como método de Gauss. Y bueno, también no es Gauss porque no tiene que ser escalonado reducido, solamente matriz escalonada. O sea, por arriba de la diagonal no nos interesa si hay ceros o hay otros números. Pero siempre por debajo de los unos tienen que haber ceros. En realidad, ese es el verdadero nombre del método de Gauss. Ok. ¿Dudas? ¿Qué chiquita? Dime. No, nada más que sí. Y esto en aplicaciones en la vida real, ¿en qué se usa? Así. Ah, para eso es el proyecto. Entonces, ejemplos, aplicaciones en la vida real. A uno les va a tocar el trabajo de redes de flujo. Redes de flujo, por ejemplo, las carreteras. Por las carreteras, por aquí pasan 600 carros. Aquí sabemos que pasan 700 carros. Entonces, pero esos 700 carros, digamos, le pasan en ciertas cantidades. Y entonces, por ejemplo, en las ciudades, para el estudio de colocación de semáforos, les va a interesar colocar o resolver sistemas. Porque, por ejemplo, aquí hay un cruce. Entonces, ya sabemos que 700X más 600Y, lo que viene de esta calle, por esta avenida, quiero que pasen 30 carros para poder poner el semáforo. Pero por esta otra calle siguen pasando los 700 carros y aquí pasan, no sé, 400. Entonces, sería que 400Z más 700X, ahora yo ocupo que pasen, no sé, 40 carros. Entonces, eso es sencillito porque es de dos por dos. Pero obviamente que yo les voy a poner con más cuadras. Para que se les forme un sistema ahí bien bonito. Entonces, a los que les toque redes de flujo, les va a tocar investigar esa forma de aplicar el método de Gauss para determinar la cantidad de carros que se necesitan en ese cruce y poder activar semáforos. Más o menos la idea. Ok. Profe, y el trabajo es como de investigación, de ver en qué, no sé, en cuáles países han implementado eso. Pero es como más de resolver un problema. Es más de resolver un problema. A algunos les va a tocar redes de flujo. A otros les va a tocar grafos dirigidos. Entonces, cada grupo, en el orden que se hayan colocado, les va a tocar un tema. Los grafos dirigidos son, por ejemplo, conexiones. ¿Verdad? Para hacer conexiones. Entonces, esto lo usa Euler. Euler, el matemático famoso, para poder hacer, distinguir caminos. Entonces, aquí hablamos de grafos dirigidos. Entonces, a algunos les va a tocar grafos dirigidos. Otro les va a tocar criptografía. Entonces, les voy a dar un mensaje. Hoy llueve, por ejemplo. Y a través de una matriz donde ustedes codifican las letras con números. Por ejemplo, 1, ese es el 15, ese es el 17. Entonces, ustedes van a mandar un mensaje a través de otra matriz donde se les descodifica. Tienen que buscar la inversa de esta matriz para volver a codificar el mensaje. ¿Me explico? Entonces, a algunos les va a tocar criptografía. O sea, agarrar palabras, hacer como, piensen que están como en Harry Potter, ¿verdad? Que codifican todo de la información y tienen que resolverle a otra persona que le llegue la información. Eso resuelve. Y eso es lo que se implementa en códigos de seguridad. Son matrices muy grandes, invertibles. O se piensa que sean invertibles para que ustedes decodifiquen el mensaje. ¿Sí me van entendiendo las aplicaciones, chiquillos? Sí, gracias. Entonces, todos los ocho grupos tienen un tema diferente. Tienen un tema diferente. Siempre usando sistemas de ecuaciones o matrices. Y es muy bonito porque tiene demasiadas aplicaciones. Pero ocupamos que entiendan el método de Gauss-Jordan porque si no, no van a resolver todas esas cosas que les digo, ¿verdad? Ok, pero no se entusiasmen. Ya van a ver las aplicaciones con el proyecto. Eso es lo bonito. No sé si tienen dudas hasta aquí, pero del método, chiquillos. No. Ok. Entonces, veamos. Vamos a hacer otro sistema de ecuaciones. Vamos a replicar el método de Gauss-Jordan otra vez. Pero en este caso nos van a quedar infinitas soluciones. ¿Estamos de acuerdo? Nos van a quedar infinitas soluciones. ¿Cuándo saben que hay infinitas soluciones? Cuando, vean que aquí, yo ¿por qué sé que hay infinitas soluciones? Porque vean que me logré que me quedara la matriz identidad. Tres filas y tres columnas. Pero en el momento que me queden menos filas que columnas, si la cantidad de filas es menor que columnas, siempre vamos a tener infinitas soluciones. Si la cantidad de filas y columnas es más pequeña, siempre vamos a tener infinitas. ¿Estamos de acuerdo? Prestenle atención a ese detalle. Si no nos queda la identidad fijo, hay menos filas y por lo tanto más columnas. Y en los casos, al revés, donde hay más filas que columnas, es muy probable que no haya solución. Es el último caso. Entonces, bueno, resolvamos este para que vean el caso de infinitas soluciones. Paso número uno. Busco la matriz ampliada. ¿Cuál sería la matriz ampliada, chiquillos? Tienen que sentir al agua. Vamos a volver a replicar todo. Con este ejemplo. ¿Cuál sería la matriz ampliada de ese sistema? Es decir, los numeritos que están a la par de la X1, la X2, todo eso. 4 menos 3, 2 y menos 4. O 4, no sé. 4, 3, 2, 4. Luego. 2 menos 1, 1, 1. 1, muy bien. ¿Y la otra? 8, 1, 4 y 2. 8, 1, 4 y 2. Muy bien. Vamos a aplicar Gauss-Jordan. Insisto. Tenemos la alternativa, pero siempre Gauss-Jordan para que les quede claro. Entonces, paso 2. Aplicamos Gauss-Jordan. Paso 2. Aplicar el método. Entonces, chiquillos. Yo empiezo con la matriz que me dan. Mi objetivo, ¿qué va a ser siempre? El primer paso del algoritmo. La primera 1, el 4. Ok. De ahí hay dos hablaros. No importa. Perfecto. Ocupamos un 1 aquí, ¿verdad? Fijo. ¿Qué operación hacemos para que me quede aquí un 1, chiquillos? Ahí. Para que me quede un 1. Ajá. ¿Cuál era? Multiplicar por, sería multiplicar por un cuarto, toda la fila 1. Muy bien. Un cuarto, la fila 1. Muy bien. Alguien que me diga cuánto da, voy a hacerlo aquí abajo. ¿Cuánto queda toda la fila 1 multiplicada por un cuarto? La fila 2, vean que no se altera. La fila 2, yo la vuelvo a copiar. Pero toda la fila 1 se altera. ¿Qué quedaría, chiquillos? 1, 3 cuartos. 1, 3 cuartos. 1 medio. Ajá. Y 1. 1. Perfecto. Muy bien. Ahora yo ocupo ceros debajo. Entonces, vamos a hacerlo más rápido. En el sentido de que ustedes me digan de una vez las dos operaciones de fila de pivoteo para que se me hagan ceros ahí abajo. ¿Cuáles serían? Ocupo eliminar el 2. Entonces, ¿cuál es la operación? Multiplicar la fila 1 por menos 2 y sumárselo a la fila 2. Muy bien. Entonces, menos 2 fila 1 más fila 2. Valle está arriba. Y para eliminar el 8. Por la fila 1 más fila 3. Muy bien. Menos fila o menos 8 por fila 1 más fila 3. Muy bien. Y la matriz que me queda al otro lado, la única fila que no se altera, ¿cuál es, chiquillos? ¿Cuál es la única fila que no se altera? La 1. 2. La 1. Recuerden que estoy operando fila 1. Entonces, y vean que las que se alteran son las de rayita arriba. Entonces, la única fila que no se altera es la fila 1. Entonces, esta la voy a dejar intacta. Yo ocupo saber los resultados que me van a quedar aquí. Esos resultados. Muy bien. Los pueden hacer ahí. Los voy a hacer aquí abajo con otro color para que recordemos el proceso. Entonces, recuerden. Es menos 2. Lo replico 4 veces. ¿Por qué 4 veces? Porque tengo 4 columnas. 1, 2, 3, 4. Sería menos 2 por la fila 1. Entonces, sería menos 2 por 3 cuartos. Menos 2 por 3 cuartos. Ah, no. Menos 2. Perdón. Menos 2 por 1. Menos 2 por 3 cuartos. Menos 2 por 1 medio. Y menos 2 por 1. Y los resultados, en este caso, se le suman a la fila 2. 2, menos 1, 1 y 1. ¿Qué resultados obtenemos ahí, chiquillos? Con el menos 2. Ahí se los puse para que los verifiquen. Menos 2 por 1, más 2. Menos 2 por 3 cuartos, más menos 1. Menos 2 por 1 medio, más 1. Y menos 2 por 1, más 1. Ahí los pueden hacer con calco para que vayan entendiendo el proceso. Cero menos 5 medios. Cero menos 5 medios. Ajá. Cero. Cero. Entonces, un cero. Ajá. Menos 1. Menos 1. Entonces, aquí queda un menos 1. Muy bien. Ahora, vamos a replicar los mismos resultados. Voy a cambiar a color verde. Entonces, vamos a hacer los cálculos con el menos 8. El menos 8 multiplica siempre a la fila 1. Pero los resultados se suman a la fila 3. Entonces, hacemos lo mismo. Menos 8, menos 8, menos 8, menos 8. Profe. Ajá. Dígame. Ahí, digamos, en lugar de ese menos 8, uno podría haber también escogido hacer un menos 4 por fila 2. Este, sí, ¿no? Porque, digámosle, en el orden que operamos, como ya tenemos el resultado que está en azul, entonces ya tendríamos un cero. Pero antes de haberlo hecho, se pudo haber hecho así. Lo que pasa es que si usted construye el cero, el problema de no tener un 1 es que el algoritmo puede hacer que no te funcione. ¿Ves? Pero sí se puede hacer. No es que no. Pero es válido totalmente. Muy bien, chiquillos. Excelente, Marco, la observación. Muy bien. En color verde, ¿cuánto da? Ustedes me ayudan ahí con los cálculos. Cero menos 5. Cero menos 5. Cero menos 5. Cero. Cero, muy bien. Cero. Y menos 6. Y menos 6, perfecto. Cero y menos 6. Muy bien. Aquí me interesa que vayan conmigo, todos vayan conmigo para que quede clarito el resultado, que el método les quede claro. Ok, chiquillos. Logramos la primera etapa. Excelente. Vean que fueron dos operaciones. Un rescalamiento y dos pivoteos. ¿Y cómo sé yo que la primera etapa está lista? Bueno, la primera etapa está lista porque logramos que toda esta columna tenga un 1 y debajo de este 1 tenga puros ceros. Entonces, listo. Vamos con la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa, chiquillos? Ahora, si ya tengo lista esa columna, ¿qué vamos a hacer? En la segunda columna, ¿qué es 0, 1, 0? Ajá, aquí ocupamos 0, 1, 0. Entonces, ¿qué es lo primero que se construye con el método de Gold Journal que ocupamos? Ya sé que tengo que ser 0, 1, 0, pero ¿qué construimos primero? El 1. El 1. ¿Y cuál sería la operación para que aquí me quede un 1? ¿Qué es lo primero que se construye con el método de Gold Journal? ¿Cuál sería la operación? Yo quiero aquí un... Menos 2 quintos por la fila 2. Ajá, menos 2 quintos por la fila 2. Muy bien. Entonces, vamos con la siguiente etapa y hacemos lo mismo. Rescalo. Menos 2 quintos por fila 2. Las filas 1. La fila 1 queda intacta. Aquí hay un montón de mensajes. La fila 1 queda intacta. Ojo. Fila 1 queda intacta. Fila 2 queda intacta. Pero la fila 3 se cambia. Entonces, vean que me va a quedar 0. Me va a quedar 1. Me va a quedar 0. Y aquí me va a quedar 2 quintos. Si más no me equivoco. Multipliqué todos los de la fila 2 por menos 2 quintos. ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué ocupamos ahora? ¿Qué tenemos que hacer ahora, chiquillos? ¿Cuáles son las operaciones que vienen? ¿Qué ocupamos? El tercero arriba y abajo. Voy a copiar la matriz al otro lado porque aquí no me va a quedar espacio. Entonces sería 1, 3 cuartos, 1 medio. 1, 3 cuartos, 1 medio. ¿Ok? Voy a copiarla por allá. 1, 3 cuartos, 1 medio. Uy. 1, 3 cuartos, 1 medio. Y viene 1. Muy bien. Y luego tengo 0, 1, 0, 2 quintos. 0, 1, 0. 2 quintos. Y luego tengo 0, menos 5, 0. 0, menos 5, 0. ¿Y qué tengo? Un menos 6. Un menos 6. Muy bien. Entonces yo ocupo un 0 aquí y un 0 acá. Ya Marco me dijo, me pareció las operaciones. Díganme las operaciones ustedes sin miedo. Si fallan, pues dejes parte de, chiquillos. No se preocupen. Pero tírense en el agua para que ustedes vayan midiendo si está bien la idea o no. ¿Cuáles serían las dos operaciones? La primera sería menos 3 cuartos por F2 más F1. F2 más F1. Muy bien. ¿Y la otra? 5 por F2 más F3. Más F3. Muy bien. Muy bien. Esas van a ser nuestras dos operaciones. ¿Cuál fila, mi estimado? Fue Pedro, ¿verdad? Me dimila. ¿Cuáles son las dos operaciones? ¿Cuáles son las dos? ¿Cuáles son las dos? Ah, perdón, Aarón. Es que se le parece la voz a Pedro. Este, Aarón. Entonces, ¿cuál fila no se altera, mi estimado? La F2. La F2. Muy bien. Entonces, la F2 la copiamos intacta. Muy bien. Excelente. Y procedemos con las dos operaciones. Entonces, vamos a pintar de color a la vez. Solo color. Menos 3 cuartos. Entonces, sería menos 3 cuartos y lo copio cuatro veces. Menos 3 cuartos. Bueno, aquí no me va a caber. Entonces, sería menos 3 cuartos, menos 3 cuartos, menos 3 cuartos, menos 3 cuartos. Todos los 3 cuartos se multiplican por los elementos de la fila 2. Sería 0, 1, 0 y 2 quintos. Y a estos bichillos se le suman los de la fila 1. Que van a ser 3 cuartos. Van a ser un medio. Perdón. Va a ser 1. Va a ser 3 cuartos. Va a ser un medio. Y va a ser un medio. Muy bien. ¿Cuánto dan esos resultadillos, chiquillos? Ustedes, para que lo hagan. Lo hagan ahí en casita y que nos dé tiempo de copiarte esta operación. Me lo pueden escribir por el chat. Me lo pueden decir. ¿Verdad? Que les quede clarito el proceso. ¿Opera? Ajá. 1. Tenía 1, que es este 1 aquí. Ajá. 0. 0, que es este 0 aquí. Ajá. 1 medio. 1 medio, que es este 1 medio aquí. Ajá. Y 7 décimos. 7 décimos, que es 7 décimos acá. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Dudas con los cálculos, chiquillos? Revisen. Muchas gracias, compañero. Vamos, entonces, chiquillos, a hacerlo ahora con el 5. Entonces, recuerden que estamos operando en la fila 2. Entonces, sería 5, 4, 5 por las 4 columnas, cascarones, y los cascarones se rellenan con los elementos de la fila 2. Entonces, 5 por 0, y 1, 0 y 2 quintos. Y estos números se le suman a los elementos que están en la fila 3, 0, menos 5, 0, y menos 6. Muy bien. ¿Cuánto les da, chiquillos? 0. 0. 0, que es este 0. 0. 0. 0, que es este 0. Menos 4. Y menos 4, que es este menos 4 de aquí. Ahí, ¿verdad? Oh, por Dios. Todo está bien. Muy bien, chiquillos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué observaron con la tercera fila? ¿Qué sucedió antes de la raya? Desapareció. Ok. Quedan puros ceros. Quedan puros ceros. Oh, por Dios. Esto es una alerta, chiquillos. Les quedó una fila nula antes de la raya. Entonces, uno se asusta. Uno le pide a Diosito que lo perdonen. Entonces, aquí ustedes llegan y dicen, oh, por Dios. Dicen, oh, por Dios. Alerta, 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 alerta. Cuando ustedes ven que esa fila, una de las filas se les hace ceros antes de la raya, de la matriz ampliada, ustedes de una vez proceden a recuperar el sistema. Bueno, entonces, se procede a recuperar el sistema. Fila nula. Se le llama una fila nula. Entonces, una fila nula. Entonces, se procede a recuperar el sistema. No es necesario. De hecho, después ustedes van a ver con la práctica que ya eso significa que no hay solución. Pero quiero que vean que por qué no hay solución. Entonces, se procede a recuperar el sistema de ecuaciones. Y bien, entonces pasamos. Cuando ven esa alerta, yo pensé que esa era la infinita. Pero bueno, no importa. Es el que viene. Entonces, recuperamos el sistema. Vamos al paso número 3. Entonces, el paso número 3 es recuperar el sistema. Entonces, ¿qué pasa ahí, chiquillos? Bueno, literalmente, yo tengo la matriz 1, 0, 1 medio aumentado a, ¿cuánto era? 71 sobre 10. No, ¿qué es eso? Ay, Dios mío, ¿qué puse ahí yo? 7 sobre 10. Ah, sí. Qué vergüenza, Dios santo. Solo que parecía 71 sobre 0. Sí, no, no, no. Por algo, por algo el profesor me castigaba en los exámenes. Bueno, este, entonces, bueno, ya técnicamente ahí, chiquillos, recuperamos el sistema. ¿Cómo queda el sistema recuperado? ¿Cómo quedaría? Simplificado. Digámosle, pueden omitir los ceros. ¿Cómo quedaría en términos de X, Y, Z? Omitiendo los ceros. X más 1 medio Z. Ah, X más 1 medio Z es igual a? 7 décimos. 7 décimos. Ok, perfecto. ¿La siguiente fila? Y es igual a 2 quintos. Y es igual a 2 quintos. ¿Y la última fila? 0 igual a menos 4. 0 es igual a menos 4. Oh, por Dios. Y esto es feo, pao, pao. Imposible, ¿verdad? Feo, pao, pao. Malo, malo, ¿verdad? Sistema malo. Esto se llama una inconsistencia. Inconsistencia. Entonces, o una falacia, ¿verdad? Tiene muchos nombres desde el punto de vista lógico. Pero entonces quiere decir que... Error, error. Error, error, ¿verdad? Una cosa fea. Entonces, aquí no hay que hacer nada, chiquillos. La solución es vacía. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que es como si yo tuviera dos planos que se tocan. Pero el tercer plano, si lo dibujáramos, nunca va a tocar a los otros dos. Que a un espacio, que a un vacío. Y eso en matemáticas se representa con la solución vacía. O es como si ustedes tuvieran dos rectas que sí se tocan. Pero hay otra que no se toca, ¿verdad? No quiere hacer un trío ahí con las otras dos. Entonces, literalmente, solución vacía. Ahora no hay una intersección. Muy bien. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? Con las operaciones, volviendo a repetirlas, con el método de Gauss. No sé si hay dudas hasta acá. Muy bien. Entonces, este ejercicio nos dice que solución vacía. Vean que aquí, necesariamente, yo les había argumentado que si la cantidad de filas era menor que las columnas, teníamos infinitas soluciones. Pero vean que aquí, más allá, nos queda una fila nula. Uno pensaría en infinitas soluciones. Pero vean que hay casos donde puede suceder una inconsistencia. Entonces, técnicamente, chiquillos, esa es la forma en que ustedes se alertan. Les queda una fila nula. Y aquí les queda un número que no es un cero. Preocúpense. Si aquí nos hubiera quedado un cero, no hay problema, porque cero sí sería igual a cero. Pero como nos quedó cero igual a menos cuatro, es lo que uno tiene que observar en la matriz ampliada en el proceso. Entonces, uno dice, ah, no, ya está lista la matriz. Eso no produce nada. Es como tener, producir un árbol de tamarindo ahí en la playa. Bueno, entonces, no se puede, chiquillos. No se puede. Muy bien. Vamos, entonces, con otro ejercicio. Vamos a ver este que está aquí. Resolver el sistema de ecuaciones 4X menos 8Y, 3X menos 6Y igual a 9, y menos 2X más 4Y igual a menos 6. Entonces, vean que hoy es técnicamente entender el método de Gauss-Jordan. ¿Por qué es que no funciona? Y, bueno, entender el algoritmo. Entonces, vamos al por qué. Muy bien. Entonces, chiquillos, volvemos a repetir. Paso número uno. Alguien que me diga cuál es la matriz ampliada de este sistema. Yo creo que ya van agarrando el toque. 4 menos 8, 12, 3, 6, 9, menos 2, menos 4, menos 6. 3, menos 6, 9, y menos 2, 4, y menos 6. ¿Así, verdad? No, menos 4. Ah, menos 4. Entonces, 4 menos 8, 12, 3, menos 6, 9, y menos 2, 4. Aquí un 4, dice usted. No, no. Menos 2, menos 4. Ah, menos 2, menos 4, y menos 6. Sí. Ok. ¿Por qué aquí pusiste un menos 4, mi estimado? No es un menos 4 en el ejercicio. Bueno, digo yo, el número que acompaña al cuarto es un 4 positivo. Ya, hombre. Aquí hay un 4 positivo. Ah, no, no, no. Era algo, era algo en mi, en mi pantalla que parecía que era un menos. Ah, qué susto. Sí, 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 es un más 4, sí. Ah, qué susto, dije yo. No, no, ya le hice grande y recibí que es un más. Ok, ok, no hay problema, no hay problema. No problem, no problem, dijo. Muy bien, este, ahora sí. Ya tenemos la matriz ampliada. Paso número 2. Tenemos que aplicar el método de Gauss-Jordan. Yo sé que eso es aburrido, chiquillos, pero hay que aplicarlo para que ustedes vayan viendo qué sucede al final. Para que al final, pues uno le hace bonito todo esto. Muy bien, ¿qué hacemos? Vamos a ver si ya no me hagan el toque. ¿Qué ocupamos? Multiplicar la fila 1 por un cuarto. Por un cuarto, muy bien. Entonces sería un cuarto por fila 1. Bien, ¿qué nos queda, mi estimado? Si multiplicamos un cuarto por la fila 1. Queda 1, menos 2 y 3. Y 3, perfecto, muy bien. Bien, y ahora, ¿qué hacemos? Ya tenemos el 1. Listo, ya está el 1. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué dice el algoritmo? Ya tienes el 1. ¿Y ahora qué buscamos? Menos 3 fila 1, más fila 2. Menos 3 fila 1, más fila 2. Muy bien, para eliminar este 3. Hagamos de una vez la operación para eliminar el 2. ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería la operación para eliminar ese amiguito? 2 por fila 1, más fila 3. Más fila 3, muy bien. ¿Cuál fila es la que no se altera? La 2. La 2. No, la 2 sí se altera. Y la 3 también se altera. La 1. La 1, ajá. La fila 1 es la que no se altera. Sí, sí, sí. No se preocupe. Vamos a hacerlo otra vez con los colores. Ahora, en algún momento ya no sigo haciendo esto. Entonces, sería, menos 3 está en naranja. Entonces, menos 3, menos 3, menos 3. Vea que lo hago 3 veces porque solo tengo 3 columnas. Entonces, estamos aplicándoselo a la fila 1. Entonces, sería, menos 3 por 1. Menos 3 por menos 2. Y menos 3 por 3. Y esos resultados se le suman a la fila 2. A los elementos que están en la fila 2. Que sería el 3, el menos 6 y el 9. ¿Cuánto dan esos resultados, chiquillos? Lo pueden hacer con cálculo. Lo pueden hacer a pata, ¿verdad? Como si se sientan cómodos. La idea es practicar hoy esto. Ya vieron que toda la clase fue en esto. Ajá. No me pueden dictar o lo pueden escribir por el chat. ¿Cuánto dan esos cálculos? Muy bien. Dice que, dice Stephanie que en todas dan cero. Qué violenta esta muchacha. Dice que todo va a cero eso. Puras barbaridades. Que todo eso va a cero. Y sí, es cierto, todo va a cero. Muy bien. Vamos ahora con el siguiente, chiquillos. Ahora en verde. 2. El 2 se copia 3 veces porque hay 3 columnas. Ahora estamos en color verde. Y va a multiplicar a los círculos de color verde. 2 por 1. 2 por menos 2. Y 2 por 3. Y esos resultados se le suman a los de la fila, ya no la 3, no la fila 2. Ahora se le suman a los de la fila 3. Sería menos 2, 4 y menos 6. ¿Cuánto dan esos calculillos? Ahí me escribió ahí por el chat. Cero. Excelente. Todos vuelven a dar cero. Chiquillos. Y cuando eso sucede, se detienen. Nos pasa igual que el ejemplo anterior. Este está más bonito porque hay una vez a lo que vinimos. Entonces, ahora ustedes se fijan. Ay, perdón. Me pasé de pan. Entonces, ahora ustedes se fijan. Y se los voy a marcar con el resaltador. Vamos con el resaltador. Entonces, observen que esta fila antes de la raya da un cero. Pero no se asusten porque después de la raya tienen un cero. Si lo que tienen después de la raya en este tipo de procesos ya es un número que no es un cero, ya no hay soluciones. Pero más bien ahora tenemos ceros después de la raya. Cuando eso pasa, quiere decir que ya sea una o dos filas le sucede este proceso. Entonces, uno lo que tiende es a recuperar el sistema. Procedemos a recuperar el sistema. Entonces, voy a copiar aquí los ceros que nos dieron ese resultado. Vamos al paso número tres. Ok. Esa matriz ya es escalonada. Ya es escalonada reducida. Ya nosotros no podemos hacer nada por el menos dos. Y no podemos hacer nada por el tres. ¿Verdad? Es como... Eso es triste, ¿verdad? Ya este menos dos y este tres ya no los puedo simplificar. ¿Por qué? Porque aquí no tengo ni un uno debajo de esa raya. Ni aquí tengo un uno debajo de esta otra. Entonces, bueno, para que le presten atención. Entonces, ¿qué hacemos? Paso número tres. El paso número tres. Recuperamos el sistema. Entonces, si yo recupero el sistema, me está quedando que uno por X menos dos por Y es igual a tres. Me está quedando que cero por X más cero por Y es igual a cero. Y me queda que cero por X más cero por Y es igual a cero. Pero si lo simplifico, al final solamente me queda que X menos dos Y es igual a tres. Entonces, vean que aquí cuando yo tengo que la matriz es escalonada, pero además de eso no pude hacerle nada a estos elementos y a la hora de simplificar el sistema me están quedando dos variables, significa que yo tengo que despejar alguna de ellas. ¿Cuál es la recomendación? Despejen la variable, despejen la variable a la cual le hayan podido asignar un uno, ¿ok? Se puede despejar también la Y, pero a la que tiene un uno se le conoce como la variable principal. Y lo que queda sin unos de aquí en adelante y antes de las rayas se le conocen como variables libres. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la forma de hacerlo. Igual, ustedes pueden despejar la X y la Y, pero digamosle, sistemáticamente uno despeja la variable principal. ¿Cómo independiente y dependiente? ¿Ah? ¿Cómo decir la variable dependiente y la variable independiente? Exactamente. Cuando hagamos la función. Exactamente. Por ejemplo, eso tiene dos posibles despejes. No siempre se va a hacer. Por ejemplo, lo recomendable o la solución que uno persiguiría para que ustedes se encuentren es que despejen la X. ¿Por qué la X? Porque es la que tiene un uno. Es la que lograron hacerle un uno aquí en la matriz. Por eso se le llama la variable principal. Entonces, la correcta solución es que la X va a ser entonces despejada 3 más 2Y. Y la Y es lo que se llama una variable libre. Pero también puede suceder que ustedes puedan despejar la Y. Y les queda entonces que X menos 3, ojo, que X menos 3 sobre 2 sea igual a Y. Entonces, vean que tenemos en este ejercicio dos posibles despejes. Por lo tanto, quiere decir que vamos a tener infinitas soluciones. ¿Ok? ¿Por qué hay infinitas soluciones? Porque resulta y sucede que tenemos solamente una fila, pero ¿cuántas columnas tenemos? Dos columnas. Si hay más columnas que filas, van a haber infinitas soluciones. ¿Cuál es la solución? La solución es la siguiente. Se escriben, vean que habían dos letras, la letra X y la letra Y. Entonces, aquí en vez de la X y en vez de la Y, yo boro los espacios. Si hago este despeje, la solución va a ser la X que el despeje me dio. 3 más 2Y, coma, y la Y. La Y no la pude despejar. De hecho, vean que yo les puse un nombre. La Y aquí va a ser la variable libre. Y decimos que Y pertenece a R. En el texto se recomienda no usar la misma letra Y. En vez de una letra Y, pueden usar una letra L. Ah, ¿no quiere la letra L? Bueno, pueden usar una letra R, por ejemplo. Entonces, es una condición. Es una forma de dar la respuesta, pero sin que quede la misma letra. A veces pueden poner la letra A y decimos que A pertenece a R. Eso no importa. Pero vean que la letra A queda sin despejar. Ahora, esa es una forma de dar la solución. La otra forma de dar la solución, si hicieron este despeje, es que recuerden que era X, Y. Entonces, les va a quedar X, X menos 3 sobre 2 con X que pertenece a los reales. Entonces, ahora sí, en vez de letra X puede ser letra T, no hay ningún problema. O en vez de letra T, pues puede ser letra A, no sé, letra L. Pero quiero que vean que las dos soluciones son equivalentes. Representan a la misma recta, porque X menos 2Y igual a 3 es una recta. ¿Verdad? Eso lo habría visto en otros cursos parecidos. Entonces, pero las soluciones son equivalentes. Entonces, ahí yo le doy cualquier valor a la letra A y me va a dar una solución. Pueden cambiar la letra L por un valor y les dar una solución. Entonces, técnicamente son dos representaciones de esa solución. Pero sí me interesa que las pongan. No sé si tienen dudas hasta acá, chiquillos, con este ejercicio de infinitas soluciones. No. Ok. Veamos otro ejercicio. No le vamos a aplicar Gauss-Jordan, porque yo creo que ya entendieron el método. Lo que quiero que vean es un ejemplo diferente. Un ejemplo donde ya yo les voy a dar. y aquí tenemos y menos 13 igual a 9 entonces yo quiero que me encuentren la solución de ese sistema entonces se los voy a explicar para que vean paso número 1 Rayman llega y vuelve siempre la matriz 1, 1, 1, 1 0, 1 menos 3 y menos 2 aumentado a 8 y a 9 chiquillos esta matriz es escalonada falso o verdadero que opina que les dice el corazón será escalonada no les hago la pregunta forma una escalerita si la matriz es escalonada entonces si es verdadero la matriz si es escalonada la matriz es escalonada reducida no no porque no es escalonada reducida porque no hay un 0 muy bien entonces es escalonada pero no es reducida porque yo ocupo aquí un 0 entonces significa que si quiero aplicarle el método de Gauss-Jordan yo ocupo que aquí aparezca un 0 entonces yo me voy a enfocar en que tengo que aplicar una operación que me permita hacer un 0 aquí arriba para hacerla reducida si yo quiero aplicar el método de Gauss-Jordan explico la diferencia el método de Gauss lo podría aplicar de una vez ¿por qué? porque ya la matriz es escalonada pero si yo quiero aplicar Gauss-Jordan yo ocupo que aquí haya un 0 entonces como estamos con Gauss-Jordan ocupo un 0 ¿qué operación aplican chicos para que aquí aparezca un 0? ve que ya la primera columna está no hay que hacer nada ahora estamos en la segunda columna ¿cuál sería la operación? menos F2 más F1 menos fila 2 más fila 1 vean que la fila 2 es la única que no se altera la fila 2 es la que no se altera mientras que la fila 1 sí se altera fijo aquí les va a quedar ya el 1 y el 0 entonces me faltan esos 3 valores díganme esos 3 valores chiquillos calcúlenos con esa operación ya no les voy a colocar todo el cálculo me dicen ¿cuánto les da? 4 4 muy bien luego 3 sería un 3 y luego menos 1 sería menos 1 muy bien vuelvo a preguntar ¿esta matriz es escalonada reducida? ¿o no? ahí sí no me asusten chiquillos sí esa es más la matriz escalonada reducida chiquillos eso se parece a la identidad de 2x2 ¿ustedes qué opinan? sí sí entonces cuando ya ustedes logran la identidad de 2x2 pero ven que ya no tengo más filas para seguir operando ya me detengo ya no sigo ya no puedo seguir aplicando el método de Gauss-Jort ¿estamos de acuerdo? entonces observen que ahí me quedó 1, 0 y 0, 1 les quedó como un cuadrito un cuadradito que se parece a la identidad cuando eso sucede quiere decir que ya se detienen ya no podemos seguir aplicando el método de Gauss-Jort o sea alguien puede decir pero entonces yo podría aquí hacer un 1 no porque recuerden que para hacer un 1 yo ocupo ir intercambiando los 1 ¿me explico? es una escalerita entonces el siguiente 1 debería estar aquí pero no lo puedo no puedo acceder a ese 1 porque la cantidad de filas pues no está explícita no existe pues entonces ustedes se detienen ¿estamos de acuerdo? chiquillos ¿cuántas columnas tengo? antes de la rayita vean que tengo cuatro columnas ¿cuántas filas tengo? dos dos entonces como hay más filas ¿qué columnas? como hay más columnas ¿qué filas? columnas hay exactamente dos y filas hay exactamente dos entonces perdón aquí hay cuatro columnas y más filas entonces quiere decir que hay infinitas soluciones entonces aquí ya sabemos que hay infinitas soluciones y una cosa interesante es que si a cuatro yo le quito dos me da dos eso significa que voy a tener dos parámetros entonces ya vamos a ver ¿qué es eso? paso entonces vamos al paso este es paso uno esto fue el paso dos y vámonos al paso tres recuperemos el sistema chiquillos ¿cómo queda el sistema recuperado? en términos de x, y, z y, w ¿cómo quedaría? si no ceros es decir ¿cómo se convierte esto a sistema de ecuaciones? x más 4z más 3w igual a menos uno menos uno muy bien ¿y la otra fila? y menos 3z menos 2w es igual a nueve es igual a nueve muy bien chiquillos ¿cuáles son las variables principales? es decir ¿cuáles son las letras que tienen coeficientes unos? la que logramos aquí a través de esto que está en amarillo ¿cuáles son las variables principales? ¿quiénes son los coeficientes que tienen las letras que tienen un uno? delante la x y la y ¿verdad? entonces eso es importante porque quiere decir que lo que tienen que despejar es lo que marca en amarillo ¿estamos de acuerdo? se despeja lo que está en amarillo la z y la w se repiten esas no se despejan ¿estamos de acuerdo? entonces quiere decir que aquí lo que viene es despejar la x la x va a ser menos uno más cuatro z menos tres w y la y va a ser entonces nueve más tres z ojo más tres z aquí es menos cuatro z perdón chiquillos menos cuatro z menos cuatro z menos cuatro w la y va a ser nueve más tres z más dos w entonces x y y son las que se despejan porque son las que quedaron en evidencia con el método de los Jorland son las variables principales las otras se llaman variables libres y son los parámetros vea que aquí me quedaron dos letras z y v aquí me quedaron dos letras z y v que son los parámetros ¿y cómo sé que hay dos parámetros? porque como habían cuatro columnas y habían dos filas al hacer cuatro menos dos me dice dos y eso me dice la cantidad de parámetros eso va a ser una técnica útil para poder identificar y saber qué van a despejar siempre entonces ¿cuál es la solución chiquillos? ¿ok? ¿cuál es la solución? vuelvo a repetirla para que ustedes la hagan con cuidado la solución siempre es vean que hay cuatro letras x y z w la vamos a dar en ese orden x y z y w ¿ok? pero vean que la x la x está despejada la x es menos uno menos cuatro z menos tres w coma viene la y pero la y es todo esto entonces sería nueve más tres z más dos w coma y la z y la w no las puedo despejar entonces las dejo ahí muy bien entonces vean que aquí vean que en este ejercicio prácticamente lo que hay que decir es que quedaron dos letras sin despejar son dos variables libres entonces hay que decir que z y w pertenecen a r y por eso entendemos que tenemos infinitas soluciones como les dije a veces no se usa z y w se cambian las letras por otra cosa en vez de z yo puedo poner l puedo poner aquí l y pongo aquí l y en vez de w digámosle que puedo poner s entonces bueno eso se me confunde entonces pongámosle aquí una letra a entonces aquí en vez de w yo puedo colocar letra a pero para que me entiendan que las letras no importan muy bien todos me entendieron hasta acá chiquillos no sé si todo estaba bien está clarito dudas preguntas si me entendieron que se despeja en infinitas soluciones se despeja lo que logren aplicarle Gauss Jordan y lo que las columnas que sobren las que tengan por ejemplo w y z esos van a ser los parámetros es lo que va a aparecer aquí con el tal que l y z muy bien si no hay dudas entonces vámonos a lo que me interesa me interesa que ustedes bueno yo para la parte 3 el ejercicio 3 que les dejé ese es el último ejercicio que hacemos entonces me interesa obtener el parámetro de delta esa letra griega se llama delta lambda perdón lambda es lambda del alfabeto griego entonces obtener el parámetro o el valor de lambda para que el siguiente sistema tenga solución única infinitas soluciones y no tenga solución este tipo de ejercicio fue el mismo que les dejé para les dejé en la tarea 3 pero con un sistema de 3x3 obviamente para que ustedes lo estudien usualmente ese tipo de ejercicios eran los típicos de examen entonces quiero que abordemos la idea de cómo se puede obtener esto que les están pidiendo entonces la idea de la misma chiquillos hay que trabajar pescaso solución única infinitas soluciones que no tenga solución entonces ¿cómo se hace? ustedes empiezan todos normales todos tranquilos como hemos trabajado estos ejercicios buscamos primero la matriz aumentada la matriz aumentada va a ser 2 1 1 lambda aumentado a 6 y 4 lambda es un parámetro vean que x y y no nos interesan pero ahí están entonces chiquillos ustedes lo que van a hacer siempre el caso número 1 el caso número 1 es trabajar la solución única siempre van a buscar la solución única y ni modo quiere decir que aquí entonces brincamos al paso 2 el paso número 2 siempre va a ser de aplicar el método de Gauss-Jordan entonces mi objetivo es que aquí aparezca un 1 chiquillos ¿qué pueden hacer para que aparezca un 1 en vez de ese 2? ¿qué se les ocurre? ¿qué se les ocurre? un medio por la fila 1 muy bien lo que esperaban que me respondieran un medio por la fila 1 yo voy a hacer otra cosa chiquillos va a ser algo malo no, no en realidad este no, no eso se puede hacer no está malo un medio por fila 1 pero ustedes podrían aprovechar para intercambiar filas ¿se acuerdan la operación de intercambio de filas? podríamos intercambiar fila 1 y fila 2 para que ya me aparezca el dichoso hay uno de los tres de las tres que no hemos usado exactamente vean cuál era el intercambio de filas exactamente ¿cuándo uso yo el intercambio de filas? úsenlo cuando ustedes vean un 1 porque ¿para qué voy a multiplicar por un medio y construir fracciones? si podría intercambiar la fila y evito ese problema entonces en este caso voy a usar la innombrable intercambio de filas ¿verdad? para poder aprovecharla y generar el 1 nada más intercambié las filas en la práctica es como si hubiera intercambiado de orden estas ecuaciones no alteren nada nada más la posición pero para el método de Gauss-Jordan puede ser esencial entonces ya tengo un 1 entonces solo produje el intercambio de filas si alguien hace un medio por la fila 1 tampoco está malo pero me explico es otra forma de poder lograr un 1 muy bien ahora ocupo aquí un 0 chiquillos chiquillas ¿qué hago para producir un 0 aquí? ¿qué operación aplicamos para hacer esto un 0? multiplicar por menos 2 la fila 1 y sumarlo muy bien excelente señorita entonces aplicamos esa operación entonces aquí me va a quedar 1 me va a quedar lambda aquí me va a quedar 4 y aquí me van a quedar algunos valores esos no son ceros es que son campos que se van a rellenar ¿qué me va a quedar aquí chiquillos? se hacen esa operación menos 2 por fila 1 y se lo sumo a la fila 2 aquí queda un 0 muy bien menos 2 lambda más 1 muy bien menos 2 lambda más 1 ajá muy bien ¿y la otra? otra menos 2 por 4 menos 8 más 6 me queda menos 2 ¿verdad? muy bien entonces aquí me queda ese menos 2 no hay ningún problema entonces menos 2 por 4 8 más 6 me queda menos 2 muy bien ¿qué tenemos que hacer ahora chiquillos? ya tenemos un 1 ya tenemos un 0 ¿qué se decía Gauss-Jordan? ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿qué ocuparíamos? para la fila 2 ajá ocupamos un 1 aquí muy bien entonces yo llego y hago 1 entre menos 2 lambda ojo 1 entre menos 2 lambda más 1 y esto lo multiplico por la fila 2 pero aquí hay un problema chiquillos ¿puedo usar cualquier lambda? ¿puedo usar cualquier lambda que se me antoje? ¿o tengo que hacer alguna restricción? lambda es diferente de un de un medio muy bien entonces aquí yo puedo hacer esta operación pero tengo que pedirle ¿verdad? es como un contrato de sangre esto hay que pedirle a lambda que sea diferente de un medio ojo y esto nos va a permitir trabajar los otros casos de infinitas soluciones o que no tengan solución entonces pero hasta el momento aplíquenlo como buscando una solución apliquen esa operación pero recuerden la restricción lambda puede ser cualquier número real o complejo en este caso pero que sea diferente de un medio entonces quiere decir que si yo hago esa operación me va a quedar 1, 0, lambda y 4 aquí me va a quedar 0 aquí me va a quedar ay perdón aquí es 1, lambda y 4 ahí me emocioné perdón y aquí me va a quedar 1 y aquí me va a quedar me va a quedar menos 2 entre menos 2 lambda más 1 todo bien hasta ahí chiquillos lo único que hice fue multiplicar eso por 1 muy bien ¿qué me falta para ya encontrar la solución? encontrar las soluciones chiquillos ¿qué me falta? tener un 0 después del primer 1 ocupamos un 0 ¿qué operación tengo que hacer para construir aquí un 0? ¿cuál sería la operación de pivoteo que debería construir para que aquí me quede un 0 si ya tengo un 1? bueno como yo quiero un 0 me fijo que es lambda entonces lo contrario sería menos lambda lo multiplico por la fila 2 y se lo sumo a la fila 1 esa sería la operación si hago eso me va a quedar 1 0 aquí me va a quedar 0 aquí me va a quedar un 1 aquí me queda menos 2 entre menos 2 lambda más 1 y aquí me queda algo ¿qué será ese algo que me queda chiquillos? y ese algo vean la operación es menos lambda ojo vean que la operación dice agarre menos lambda multiplíquelo por la fila 2 o sea menos lambda multiplíquelo por eso entonces sería menos 2 ojo el cálculo que va aquí debería ser menos 2 entre menos 2 lambda más 1 multiplíquelo por lambda y súmele 4 y hay que simplificar esto lo que quede simplificado es lo que coloco aquí arriba ¿cuánto va a dar esa suma de algebraica chiquillos? menos 2 por menos aquí es menos lambda perdón menos 2 por menos lambda entre menos 2 lambda más 1 y le sumo 4 ¿cuánto queda eso simplificado? hágalo ahí una pregunta sí en el pivoteo anterior no habría que definir que lambda sea diferente de cero que lambda sea diferente de cero no porque vean que aquí lambda no hay ningún problema o sea cualquier número que multiplique no hay problema el problema es la fracción entonces uno entre algo sí sí genera problemas pero el lambda no ahí no le haces restricción es que yo tenía notado en el pivoteo que se puede multiplicar cualquier constante que sea diferente de cero bueno ¿no puede ser cero o no? este no, no no, no en el pivoteo sí digámosle aquí yo tengo que pedir sí ya le entendí que lambda tiene que ser diferente de cero bueno agreguémoselo no hay ningún problema sí que yo lo estaba haciendo implícito pero sí agreguemos que lambda tiene que ser diferente de cero por la definición del pivoteo sí tenés razón como lo vimos hoy sí, sí tenés razón pongámosle lambda diferente de cero ahora lo estudiamos para ver si aporta algo o no ¿está bien? ok, sí por ahí muy bien perfecto bien chiquillos ¿cuánto les da? menos 2 por menos lambda entre menos 2 lambda más 1 bueno voy a hacerlo aquí para no distraernos mucho por el tiempo que queda entonces aquí hay que hacer menos 2 por lambda queda menos 2 lambda hay que sumarle 4 aquí queda 2 lambda más 4 veces menos 2 lambda más 1 entre menos 2 lambda más 1 y este me va a quedar 2 lambda menos 8 lambda más 4 sobre menos 2 lambda más 1 y eso me está quedando menos 6 lambda más 4 entre menos 2 lambda más 1 entonces si yo simplifico todo eso aquí arriba me queda menos 6 lambda más 4 entre menos 2 lambda más 1 y como aquí logré que me quedara la identidad esto lo voy a borrar porque esto era como el borrador ustedes lo pueden lo pueden ver ahora en el video si quieren ver los pasos que apliqué entonces este caso siempre me produce la solución única entonces ya ustedes saben que con el método de Gauss-Jordan con el método de Gauss-Jordan lo que logramos ver es que la solución es única entonces quiere decir quiere decir chiquillos que para efectos del ejercicio que ustedes les hacen en grupos ustedes buscan siempre la solución única ahí les va a quedar en términos del parámetro no se preocupen es lo normal quiere decir que la solución de este ejercicio va a ser x,y la x me está dando menos 6 lambda más 4 entre menos 2 lambda más 1 y la otra me estaba quedando menos 2 entre menos 2 lambda más 1 y aquí la única condición restricción que vimos es que lambda fuera diferente de 0 y que lambda fuera diferente de 1 entonces esa va a ser la solución única va a ser el caso donde tenemos esa solución si me entendieron cómo se busca la solución única haga lo normal y acumulen las restricciones y las ponen al final en la solución piden que lambda sea diferente de 0 y que lambda sea diferente de 1 medio todo bien hasta aquí chiquillos este es el caso 1 solución única ok vamos con el otro caso vamos con el caso número 2 qué pasa si yo hubiera tomado esta matriz y la lambda la hubiera cambiado en esa matriz por 1 medio chiquillos vamos a ver el caso 2 qué será yo no sé si será infinita solución pero vamos a ver el caso 2 qué hubiera pasado si lambda vale 1 medio y yo retomo la matriz donde hice la restricción esta no tienen que volver al inicio no lo han porque si no pierden tiempo agarren la última matriz antes de proceder con el cálculo antes de proceder con la restricción esta esta va a ser el detalle entonces agarren esta matriz la voy a volver a ver 1 lambda 4 1 lambda 4 ¿cuánto era el otro? 0 menos 2 lambda más 1 menos 2 lambda más 1 y menos 2 ahí está entonces si ustedes hacen esa sustitución déjenme ver si no se me olvidó o nada si ustedes hacen esa sustitución en esa matriz siempre usan la matriz antes del proceso entonces les va a quedar 1 aquí les va a quedar 1 medio aquí les va a quedar 4 aquí les va a quedar 0 aquí les va a quedar 0 y aquí le va a quedar menos 2 ¿y eso qué significa chiquillos? ¿qué pasa? ¿qué significaba esto? esta fila así que no tenía solución que no tiene solución exactamente exactamente si yo recupero el sistema me está quedando que x más y medios es igual a 4 pero la parte de abajo me está quedando que 0 es igual a menos 2 y esto es una inconsistencia inconsistencia por lo tanto quiere decir que en este caso tenemos que la solución es vacía quiere decir que tenemos solución vacía vamos con el caso número 3 ¿qué pasa si lambda vale 0? dijo el compañero provee cambiamos la lambda por 0 bueno ¿dónde agarramos la lambda por 0? bueno agarramos el original sin ningún problema agarramos el caso original para que vean que también podemos trabajar desde ahí pero se vuelve más alerta entonces ¿qué haría? 2x más y es igual a 6 ¿ok? 2x más y es igual a 6 y me queda que x es igual a 4 me queda que x es igual a 4 o sea prácticamente lo que está a la par de la y se fue ah pero yo puedo agarrar esta x que vale 4 y la puedo sustituir aquí digámosle que no es Gaujordan sino que hago sustitución usual pero me estaría quedando que 2 por 4 más y me está dando 6 y me queda que x vale 4 ah bueno pero esto quiere decir que 8 más y es igual a 6 y quiere decir que x vale 4 entonces ¿qué valor le doy yo a y? para que 8 más y me dé 6 el único valor posible quiere decir que y tiene que valer entonces menos 2 entonces observen que en este caso también es un caso atípico o es un caso específico donde tenemos también solución solución única solución única ¿estamos de acuerdo? entonces este caso 3 se puede ver como parte del caso 1 si lambda valiera 0 en realidad también tengo solución única chiquillos yo hice más restricciones ¿tengo más restricciones? o ya acabé con todos los posibles casos de restricción ¿qué opinan ustedes? tenemos infinitas soluciones infinitas soluciones exactamente pero para poder acceder al caso de infinitas soluciones debería trabajar alguna restricción que haya hecho en el proceso de solución única pero ya no tengo más restricciones no sé si le prestan atención ya trabajé el caso cuando lambda valía un medio que me dio una solución vacía ya trabajé el caso cuando lambda vale 0 como ya no tengo más restricciones quiere decir que yo no puedo acceder al caso de infinitas soluciones entonces como no hay restricciones como ya no hay más restricciones como ya no hay más restricciones ojo ya agoté todos los casos como ya no hay más restricciones agoté casos agoté casos no quiere decir quiere decir que este sistema nunca tiene infinitas soluciones quiere decir que este sistema que este sistema no tiene infinitas soluciones infinitas soluciones soluciones entonces no está malo porque eso quiere decir que el análisis que estamos haciendo está en función de las restricciones y ya yo agoté todos los casos chiquillos ya yo no puedo hacer nada más entonces quiere decir que el sistema siempre tiene solución única cuando lambda sea diferente de un medio y quiere decir que el sistema nunca tiene solución si lambda vale un medio y ya no puedo tener otras posibilidades entonces quiere decir que ya terminó mi ejercicio entonces me doy cuenta y eso se llama esto se llama agotamiento cuando ya agoté todos los casos de school así más o menos es como deberían trabajar el ejercicio que les dejé en grupos para que lo tomen en cuenta busquen siempre la solución única acumulen las restricciones y trabajen los casos y trabajen los casos ¿cuál que nos dejó en grupos? ah la tarea 3 la asignación 3 se podía hacer en tríos en parejas individual ¿verdad? sí se puede hacer en tríos en parejas individual pero quería darles este ejemplito pequeño para que pudieran abordar el que les di que es uno de 3x3 gracias ok pero vean ya les di más o menos la faceta en esta clase ok igual pregúntenme con mucho gusto les puedo ayudar háganlo con mucho cuidado porque ya cuando hay letras involucra cuidado ¿verdad? con un parámetro pues hay que hacerlo con mucho cuidado como ustedes vieron ¿verdad? entonces háganlo un poquito y no chiquillos se nos fue la clase terminamos por el día de hoy hoy era que entendieran todo bien Gauss Jordan les agradezco mucho ver al tiempo y la persistencia ¿verdad? los animo ustedes son muy capaces muy coherentes ¿verdad? consigo mismos entonces más bien el jueves les explico qué tengo que hacer por el proyecto esas aplicaciones que Marco me estaba preguntando entonces bueno nos vemos chicos que estén muy bien pura vida gracias profe bueno chao gracias profe hasta luego que estén bien gracias profe chao 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 profe muchas gracias con mucho gusto hasta luego chao 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 Gracias.